Me mandaron todas mis cosas, vamos a ver cuántas de estas dono, porque no me gusta recordar nada que tenga... Bien, dicen que si quieres algo, solamente tienes que pedirlo. Y es que Carolina Sandoval hizo una denuncia pública hacia Suelta la Sopa, y ella fue escuchada. Esta periodista venezolana acusó a través de sus redes sociales, al programa en donde estaba trabajando, de que todavía no le devolvían sus cosas. Entérate en este video por qué supimos que los términos entre Carolina Sandoval y Suelta la Sopa no acabaron del todo bien. Bien, ahora sí, empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fue a través de la sección El Desayuno con Caro, que la también empresaria denunció públicamente a Suelta la Sopa, de no haberle regresado sus pertenencias. Hay que recordar que en las últimas semanas Carolina Sandoval estuvo transmitiendo desde casa, por lo cual al ser despedida de un momento a otro, absolutamente todo lo que tenía en el foro ahí se quedó. Entonces, al decirle, ¿sabes qué mamacita ya no vas a estar aquí en el show? Ella está exigiendo que se le regresen sus cosas, cosa que al momento de grabar este video, Carolina Sandoval todavía no recibía nada. En su perfil de Instagram, Carolina mencionó, en este video Caro aseguró que han sido sus propias maquillistas quienes se han comunicado con ella para que ellas le regresen su maquillaje. O sea, ni siquiera los productores ni los ejecutivos, nadie, las propias maquillistas, ellas le han marcado a decirle, oye, te llevamos esto, te llevamos lo otro, porque no solamente fue maquillaje, también Caro dejó mucha ropa. De igual manera, en este video Caro también mencionó, ¿cómo es que ella al estar transmitiendo en su casa tenía mucho material del programa? Por ejemplo, vamos a decirle, una cámara, tal vez luces, probablemente el micrófono. Y todo eso le exigieron con papelito que lo regresara. Y ella, muy obediente, en cuanto le avisan, ya no estás en el show, lo regresó como si nada. Pero sus cosas, oh sorpresa, no han sido regresadas. Caro asegura que al momento de estar grabando ese video precisamente, ella no había recibido nada. Y estamos hablando de más de 5 mil dólares en puro maquillaje. Caro asegura que no está diciendo esto simplemente por tener ya el maquillaje en su casa. Pero que es el simple hecho de que a ella sí le exigieron regresar las cosas inmediatamente. Es por eso que en este video Caro nos menciona qué cosas le tienen que regresar. Además de que nos menciona una fecha. ¿Escucharon bien? 21 días para tomar una decisión. ¿Qué decisión será? ¿La decisión de demandar al programa? ¿La decisión de no hacer nada y abstenerse a las consecuencias? ¿Qué será? Después, como ya te lo comenté. Caro nos cuenta cómo a ella le exigieron, con todo y firma, que regresara todas las cosas que se le prestaron. Todo el material y equipo técnico ella lo regresó sin un rasguño. Ya que le exigieron que regresara todo lo que no le pertenecía a ella. De repente, ella asegura que el ambiente en su alta la sopa simplemente era tóxico y todo era disfrazado. Así es en la perspectiva de Carolina Sandoval. Esa gran familia que veíamos en redes sociales. En realidad es puro cuento. Estamos hablando que este video fue grabado hace un par de días y ahora Carolina Sandoval nos informa que la productora ya le envió todas sus cosas y en pocas palabras llamó descarados a la producción. En sus historias Carolina mencionó. Hola, 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 hola. Bueno, pueden creer que esta mañana tuve que recordar todas las cosas que me tenían que mandar, que eran realmente más sentimentales que otra cosa. Y si no lo digo, no me lo mandan. Miren, todo el enviaje que tenía, me lo mandaron porque vieron que hice un envío y se habían tardado todo lo que les dio la gana en mandarlo. ¿Qué les parece? Es que la gente es descarada. Caro dijo que la mayoría de estas cosas las va a donar precisamente porque no quiere estar recordando esos momentos que no fueron del todo buenos. Y sobre esto nos dijo. Me mandaron todas mis cosas, vamos a ver cuántas de estas dono, porque no me gusta recordar nada. Mira, tan descarados me mandaron, creo que la chaqueta de suelta a la sopa que la puedo agarrar y poner en donación. Definitivamente esa Carolina Sandoval todos los días nos da algo de qué hablar. Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Carolina Sandoval haya denunciado esto públicamente y que de inmediatamente le hayan regresado sus cosas? ¿Crees que más adelante siga sacando más trapitos al sol? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook te invito a que sigas nuestra página. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Y lo único que tienes que hacer es dar click aquí en Seguir. Espero que estés teniendo un increíble fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.